La lectura de aprobación en su caso de la acta de la Junta General Ordinaria del día 27 de marzo de 2009. La lectura de la Asamblea aprobada con unanimidad de la acta de la Junta General Ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2009. Lectura de la Memoria Andual elaborada por el señor presidente. El señor presidente manifiesta que se va a proceder a la lectura de la Memoria Andual de las gestiones realizadas por la Junta de Gobierno. Se asumía en el boletín tan fuerte del que se hace entrega todos los registros a la Junta General, invitando a realizar cuantas preguntas y aclaraciones consideran oportunas. La lectura de la Junta General Ordinaria de la Junta General Ordinaria del día 28 de marzo de 2009. No se puede utilizar toda la agua y en realidad nos corresponde. Termina, señor presidente. No ha habido quien facilite nombres, la presidencia propone para cuentas Juan Tomás Cascar, Tazoya, Román Quisán Ché Lederma y Nostraduino Pérez Tegén. Y para presupuestos a los Miguel Navarro, que adona Jalegino Pospolino, Pedro Ramos Villamayor. Propuesta que la Asamblea cita unanimidad. Y no ha habido más puntos que tratar el señor presidente. Y mientras aparece nuevamente la asistente a los presentes, levanta la Asamblea, con las 21 horas y 25 minutos, de todo lo cual yo soy secretario. ¿Alguna objeción a la red de Ponderalta? ¿Se aprueba? El primer requisito que nos exigía era la disponibilidad de un equipo de medición de caudales. Ese equipo de medición de caudales se adquirió recientemente, además se va por poco dinero. Y gracias a ese equipo, que ahora mismo está disponible, ya que disponemos de un programa de gestión en la comunidad de regantes, que fueron las inversiones que se fueron realizando durante estos últimos años atrás, también con ayuda de diputación, en lugar de financiarnos el 40%, a partir de ahora se nos financia al 50% aquellas obras que se corresponden con acequias y con tubados. Por otra parte, el máximo... Claro, claro. Pues que para descontarlo, pues hay tiempo, cuando vas a dar a hacer un trato... Pero, Fernando, que el presidente demasiado tiene necesidad de vender y vamos bajando. Pues esto es lo mismo. Que el secretario lo ha dicho... Esto no es ninguna abusación, una reflexión en voz alta. Yo estoy diciendo lo que siento, porque lo siento así. Y digo que el señor secretario lo ha dicho, que la gente colabora, y eso es bueno. Si la gente no colaborará, pues seguro que no se haría. Entonces aquí estamos mediados de una persona como la que dice, que no pintamos nada. No, 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 pero lo bueno es que estuviera aquí 500 personas que habría que hacer en otro sitio de la asamblea, por ejemplo. Pero esto por su cauce propio se lleva a cabo. Y entonces una concentración parcialaria aquí en público, yo puedo decir que el 90% gana y el 10% no pierde. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Señor, esa es una agresión. Esa es una agresión. Claro, claro. Una agresión de adiós. Sí que los que estáis aquí, es importante, y te voy a explicar por quizá, porque no es lo mismo en la calle ilusionar que poner trabas. Las trabas ya las podrás administrar. La ilusión la tenéis que poner, vosotros no vosotros. Y vosotros sois los que lleváis fincas, los que conocéis al vecino, los que vivís en la calle, los que os tomáis el café. Y cuando salió un tema de sensibilizarme a estos, no es lo mismo ilusional que poner trabas. Difícil ya sabemos qué es. Pero claro, también era difícil subir a la luna. Pero difícil es que la gente no vaya. Si la gente va, pues es fácil. Hay que empezar. Esta mañana. Hay que empezar. Y es empezar por aquí. Y mañana un paso más. Y al año que viene otra parte. Si no se va a hacer mañana. Efectivamente. Si no se va a hacer muchos años. Esta mañana, como anécdota, me he encontrado con un nuevo terrateniente importante que está en la zona. Y ha salido ese tema a la palestra, a la conversación. Y al final... Si no empezamos... Efectivamente. Al final, esto funciona de esta manera. Y habrá gentes que no les interesa la concentración, porque tiene una tinta o dos. Y dice, yo la vendería. Y va a un lote ahí. A un banco de tierra. Y le he dicho así, señor. Digo, al final, se acumulan x hectáreas. Doscientas, trescientas. Las que sean. Y hay cuatro compradores. Habrá. Entre ellos tú, le he dicho. Entre ellos tú serás un comprador. Y será mejor que compres. Una finca de diez o doce o diez hectáreas que una de media hectárea. Otra de cero o sesenta, no sé qué. Pero diez hectáreas son auténticas. Y esta es la auténtica realidad. Aquellos que tienen miedo por decir, joder, yo estoy haciendo, que estoy comprando no sé qué, no sé cuántas, y ahora me quedo sin esa posibilidad. No. Es al contrario. Esa posibilidad seguro que se multiplica por x. Seguro. Que en lugar de poder comprar dos incas, puede comprar dos incas, pero multiplicada por cinco. Esa es la realidad. Que a lo mejor hay gentes que no hemos llegado a pensar eso. Otra gente lo piensa.